¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Les decía desde que arrancó este festival internacional de tambores y música del Caribe... ¡Suscríbete! Y el lejo fue cojará un país, la cantadora fue la cantadora. Y el lejo fue cojará un país, la cantadora fue la cantadora. Y el lejo fue cojará un país, la cantadora fue la cantadora. Y el lejo fue cojará un país, la cantadora fue cojará un país, la cantadora fue cojará un país. Y el lejo fue cojará un país, la cantadora fue cojará un país, la cantadora fue cojará un país. Y si en aquella sigue bailando, que yo te sigo cantando Sí en aquella sigo bailando, que yo te sigo cantando ¡Vamos! 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 Que se vuelva a parar, que se pague todo lo que quiera, sin viagra, con aspirina sola. Muere lentamente, muere un querer. Ámales un nuevo día, estoy muy resentido de tu proceder. Con boca cerca del árbol que cae en velado, humillada por la risa se ve en volar. De igual manera he quedado yo, duelando solo con mi cantar. De igual manera he quedado yo, duelando solo con mi cantar. El eco de la montaña, solo hay silencio, el viento es fresco. Y cuando el tiempo de lluvia, la nube besa en la punta en seco. Y humores de melodía, solo se escuchan de este romance. Limpia como en la nevada, brillante como la luz de mi amante. Así fue mi querer, pero tú no le diste el valor. Todavía no saber confiaré, lo que vale un amor. Viviré como el pájaro aquel, que se le está buscando volar. Como el tiempo que pasa y se va, y no regresa jamás. Y ya no volveré a cantar para ti. Porque estoy desengañado del comportamiento que me ha dado a ti. Ya no miraré tus ojos, me miraré triste. Son los últimos momentos que siento en ti. Ahora soy libre, quiero cantar. Si es un alivio dentro de ti. Ahora soy libre, quiero cantar. Si es un alivio en la... A ver, a ver. Si es un alivio dentro de la montaña. No hay silencio, ni tiempo en frente. Y cuando el tiempo de lluvia, la nube besa en la punta en seco. Y humores de melodía, solo se escuchan de este romance. Y limpia como en la nevada, brillante como la luz del día. A ver, dice. A ver, dice. Así fue en mi calle. No le diste el mando. Todavía no sabes cómo es qué. Porque vale un amor. Quiero volver, no por Dios. Solo ruina, nada. Y el mejor que te vaya muy lejos de mí. Tengo nueva ilusión. Que les pareció. Oye... Oye, ustedes saben... Que ese número yo lo escuchaba en Cuba. Y yo... Si, ustedes... Ave María novena 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 Pero mira mi morena Ave María novena Hoy he llegado a tu nace de sol Ave María novena 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 ¡Vamos! ¡La huella se las hizo allá! ¡No jodas! ¡Que mamá va a matar a mí, ¡ah! ¡Ya me gana, mis señores! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Que lo que sigan, la huella! ¡Vamos! 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 y se para otra vez y se para algo ese movimiento de cintura Baila a volar que sabor que sabor que es en Santa Marta señores un aplauso para Cuba gracias por participar en este festival internacional